¿Quién sabe lo que tiene en su mente Putin? Dijeron claramente a los representantes occidentales que ellos exigían que se tuviera en cuenta la historia, la sensibilidad, el miedo a invasiones desde el exterior. La cuestión es si esa es la verdadera razón por la que Putin lo ha hecho. La inmensa mayoría de los dirigentes en este momento occidente consideran que no y que eso es una simple excusa y que la razón tiene más que ver con el miedo a que se consolide una democracia en una de estas exrepúblicas y prenda la mecha dentro de la propia Rusia y se encuentre con una revolución en la calle que no pueda parar. La mayor parte de los militares que hablan, de los principales estados mayores de Occidente, consideran que Rusia tiene una superioridad tan absoluta y sobre todo el control de prácticamente todo el espacio aéreo, que sí, puede seguir perdiendo aviones o drones o helicópteros por el uso de los misiles antiaéreos, pero si Putin ve en peligro su supervivencia, pues recurrirá a lo que ha recurrido en el pasado, a la destrucción completa de las ciudades. La pregunta es entonces por qué siguen hablando. Y yo creo que fundamentalmente es porque a ninguno le interesa que el mundo entero le señale con el dedo de que no se negocia por culpa suya, porque eso para la imagen de las dos partes sería muy negativo. El problema es que la mayor parte de las sanciones no son eficaces. ¿Cuánto tiempo necesitan los rusos y cómo tienen que sufrir en su vida diaria y cuánto para que su mayoría se vuelvan contra Putin? Evidentemente no lo sabemos y depende todo esto de cuánto dure la invasión y cuándo se logre un alto fuego de verdad. ¿Y en qué condiciones? China ha mantenido en todo momento la defensa de la integridad territorial, de la soberanía de los países y está viendo que su socio y amigo lo pisotea todo en Ucrania y evidentemente esto va completamente en la dirección contraria al programa político de China antes y con Xi Jinping. El esfuerzo diplomático que ha hecho China para mantener una relación privilegiada con Europa independiente de Estados Unidos en este momento se le viene abajo porque nunca ha estado Europa más cerca de Estados Unidos. El triunfo o la derrota en la información en las guerras tiene tanta más eficacia cuanto mejor la hagas antes de que se dispare un solo tiro para legitimar la intervención. Una vez que empiezan los disparos la mejor propaganda es la victoria militar y una vez que se produce la victoria militar el vencedor decide lo que es verdad y lo que no es verdad. Todas las crisis económicas graves si se mantienen y no se contrarrestan con medidas de apoyo a las clases medias, medias, bajas que más las sufren pues lo que acaban es generando revoluciones o rechazo de la clase dirigente o del gobierno de turno. Cuanto más se prolongue peor para todos para nosotros, para los rusos y para el resto del mundo.